En la pista, lote número 12, son tres vacas horras, el peso total para ellas es de 1200 kilos, el peso promedio para cada una es de 400 kilos procedentes de Puerto Boyacá La base es de 4500 pesos por kilo, pesadas a las 11 y 32 de la mañana Lote número 12